He gastado mi vida pensando que hacía lo debido, siguiendo mis ideales, celebrando lo conseguido. Nunca pensando en mis acciones, ni en los daños que he causado, y ahora apenas puedo ver que he quedado atrapado. Como si fuese una broma, condenado a leer sobre mis horrores. ¿En qué momento te quedé tan cegado? ¿Cuándo se fue todo al diablo? ¿Y cómo llegué a todo lo que alguna vez amé perder? Deseo un mundo sin violencia, anhelo un mundo mejor. Un poco más de conciencia, bajo este despreciable dolor. Un gran cambio en esta humanidad, un gran beneficio para esta sociedad. Digan no a la violencia, se los pido por favor, empiecen con la conciencia, denme el honor. Amor yo les tengo, y mucha suerte les deseo, bajo este mundo tan bello, en el cual solo les deseo.